La Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente en el país denuncian un posible contrabando de leche en polvo, que de ser cierto podría causar un revés en la producción nacional. Para hablar precisamente del tema, damos la bienvenida a Luis López, el exproductor lácteo ecuatoriano. ¿Cómo está Luis? Bienvenido. Buenos días, mucho gusto, muchas gracias. Un saludo para todos quienes están conectados en este momento. Luis, importante conocer si ustedes como productores y también las autoridades de la asociación han mantenido reuniones con miembros del Ministerio de Agricultura para principalmente dar a conocer si realmente se está dando este contrabando ilegal de leche en polvo en el país. Definitivamente cuando el país, por la dolarización, obviamente somos una tentación porque en nuestro país, para producir leche, nuestros costos de producción son muy altos. Por lo tanto, también la venta de la leche también tiene un precio bastante alto. Por lo tanto, nosotros tuvimos que elaborar una ley para regular todos estos inconvenientes. Entonces, a nosotros, al país, desde hace tiempo nos sigue viniendo leche en polvo y nos ha seguido viniendo por la frontera. Entonces, ahí tenemos un grave problema porque cuando ingresa leche en polvo, por supuesto que lo mezclan con suero para venderle como leche a precio de leche y eso prácticamente hace que las industrias vayan bajando la compra hacia los productores. Hemos venido denunciando esta existencia de este contrabando, no de ahora, ya venimos trabajando con esto desde algunos años. Y justamente para eso fue creada la ley, para evitar que durante 10 años se impida el ingreso de leche en polvo porque que se estimule la producción nacional e inclusive, en este caso, hasta para la participación en el programa de alimentación escolar, debe ser con producto nacional, no puede ser con producto importado. Y eso está causándonos serios problemas. Primero, tenemos costos de producción muy altos, está ingresando leche y esto también, esta mezcla de suero con leche en polvo nos está causando un problema porque los consumidores también han bajado su consumo de leche ya en la industria formal, porque industria informal y formal también. Entonces, la industria informal es la que está adquiriendo este tipo de leche para causar. Hemos venido trabajando con el Ministerio de Agricultura y por supuesto, esperemos que en estos días se emita el reglamento porque en la ley es sumamente clara, indica que todos los entes del Estado deben estar involucrados para hacer estos controles. La aduana tiene que estar involucrada, el ARSA tiene que estar agrocalidad, o sea, todos los entes del Estado. Hay que hacer un control de las calidades de leche que llega al consumidor. Los productores estamos preocupados porque nosotros producimos leche de calidad y no le está llegando esta leche de calidad hacia el consumidor. Cierto es que también hay un desconocimiento y una falta de educación de consumo porque quien compra una leche no lee lo que dice en el contenido. Estamos hablando de unas bebidas lácteas que tienen suero y tienen leche reconstituida. Entonces, hay una falta de educación también por parte de los consumidores. Luis, ¿pero qué pasa o qué dicen las autoridades del ramo? Principalmente el ministro Eduardo Izaguirre se ha pronunciado respecto de esta denuncia por parte de ustedes. El Ministerio de Agricultura, por competencia, tiene que de ley convocar a los otros entes del Estado, especialmente a los entes de control. Le hemos dicho a Eduardo Izaguirre que por favor, ya es hora de que se convoque, porque eso dice la ley. El ente responsable de la producción agropecuaria en el país es el Ministerio de Agricultura y recae la responsabilidad en este caso para los controles, o sea, invitar a los otros entes del Estado que se hagan los controles respectivos. Hemos tenido reuniones con el ministro de Agricultura, pero por supuesto necesitamos que la ley y el reglamento empiece a funcionar, se haga la socialización respectiva y empezar a hacer los controles. Los controles que tienen que venir por parte de las intendencias, las comisarías, las tenencias políticas en las parroquias, porque está pasando algo muy interesante. Cuando una persona consume este tipo de leche, de estas leches en polvo reconstituidas, tiene problemas estomacales y por supuesto el médico lo único que dice es intolerancia a la lactosa, pero no es intolerancia a la lactosa, es intolerancia al suero. Por lo tanto el Ministerio de Salud Pública es otro de los entes que tiene que estar dentro de este diálogo. Entonces, y es hora de que el ministro de Agricultura convoque a todos, eso dice la ley, a todos los entes del Estado para por supuesto entre todos en conjunto ponernos de acuerdo. Sí, ahora, la leche que está entrando de forma regular, como usted sí lo menciona, porque una cosa es el contrabando, ¿verdad? Y otra cosa es que pase a través de aduanas. ¿Cuál es la forma o la modalidad por la que están logrando ingresar cuando conocemos de que en el país está prohibida la importación de leche hasta el 2035? ¿Por qué entonces lo hacen o lo permiten? Hasta hace unos 10 años, el cierto es que se importaba leche en polvo para procesar con la línea de los chocolates, para mezclar con chocolates y volverlos a reexportar. Así se venía trabajando, pero en actualidad ya existen empresas que hacen leche en polvo de calidad en el país. Entonces, bajo esta premisa, o sea, bajo esta cortina, se permite y se ingresa leche en polvo. Entonces, ¿cómo encontramos este problema? Porque definitivamente hay industrias que, por darle un ejemplo, compran mil litros y venden dos mil. ¿De dónde salen esos mil litros adicionales? Entonces, ahí está derivándose que bajo este esquema de cubrirse que hay que importar leche en polvo por las certificaciones para mezclar con chocolate y reexportarlo. Bueno, si bien es cierto, eso venía sucediendo, pero ya con la ley que está vigente desde el año pasado, por supuesto, esto ya no es permitido. Es decir, ahí hay el ente de control que tiene que actuar de oficio, porque eso ya no puede continuar. O sea, hasta ahí, hasta antes de la ley, se podía hacer eso. Inclusive, unas tantas miles de toneladas importaron hasta antes de la ley. Pero pasado la ley, como no se han hecho los controles respectivos por parte de las entidades, por supuesto que bajo este pretexto se sigue trayendo. Y no es que se trae la leche de calidad, por supuesto, se trae cualquier otra cosa, leche de tercera. Y eso no es correcto, se está tentando contra el consumidor, que es lo que nosotros, productores, estamos luchando para que el consumidor reciba calidad por lo que él paga. Y, por supuesto, por lo que nosotros estamos trabajando y esforzándonos. Luis, ahora, ¿cuántos productores nacionales se verían afectados con esta importación ilegal de leche y también el contrabando? Y principalmente, ¿a cuánto ascendería las pérdidas económicas para ustedes? El sector productor lechero está, tenemos, de acuerdo al último censo, somos 305 mil productores, de los cuales del 85% somos pequeños. El 10% medianos de un 5% son grandes, considerados grandes más de mil litros. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Nosotros generamos 3 mil millones de dólares al año. Y el rato que se deja de comprar, como lo que está pasando ahora, no se está comprando la leche los fines de semana a los productores. Por supuesto que se está afectando prácticamente casi en un 40% de la economía. Entonces, estamos hablando de casi mil millones de dólares que está dejando el sector rural de recibir. Y esto es peligroso porque a partir del ingreso de esta liquidez que tiene el sector rural, por supuesto que giran ahí otros negocios, otros niveles de compra, de comercialización. Entonces, de eso se está quitando la liquidez al sector rural. Eso es muy peligroso porque en una época como la que estamos pasando ahora, de crisis, donde buscamos más bien que la economía surja, no es posible que se esté permitiendo el ingreso de esta leche. Se está quitando mil millones de dólares al sector rural, a la economía del país. Luis, ahora, ¿qué va a pasar o qué pudiese pasar en el país en caso de no ser atendidos por la cartera del ramo, el Ministerio de Agricultura o el mismo, señor ministro? ¿Ustedes van a tomar quizás medidas drásticas para el país y principalmente situaciones que podrían incluso ustedes también perjudicarlos como una posible paralización? Se convocó el último fin de semana, estamos alertas, hemos convocado una paralización para el día martes pasado. Inmediatamente el Ministerio de Agricultura mandó una información indicando que ya el reglamento entraría en funcionamiento entre ayer y ahora. Estamos esperando que ya el reglamento venga, vamos a revisar ese reglamento. Está tal cual como habíamos trabajado entre el jurídico del MAJ y los productores, en donde dice que todas las empresas, todas las industrias a nivel nacional deben cada fin de mes emitir el resumen de las facturas de lo que ellos procesaron. Eso significa que si vendieron mil litros, tienen que indicar a quién compraron esos mil litros y las personas que la compraron a la industria tienen que verificar. Entonces, si es que eso no se cumple, por supuesto, lo de la paralización no es que hemos dicho ya no hay paralización, lo que estamos desde en stand-by hasta ver si en estos días prácticamente sale el reglamento y nosotros inmediatamente, a través de las autoridades, actuar. De lo contrario, por supuesto que está pendiente la paralización. Luis, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Recuerden, el sector rural agropecuario fuimos los héroes en época de pandemia, juntamente con los médicos. No es justo de que ahora no nos hayan mirado como tiene que ser. Es hora de regresar la mirada al campo. Muchas gracias, un abrazo, buenos días. Así es, gracias a Luis López, quien es productor lácteo, quien nos dio a conocer cuál es la situación que están actualmente viviendo ellos. Esto se da, como él lo dijo, desde hace algunos años. Inclusive, en el año 2022 también hubo una importación de leche, leche en polvo, que repercutió mucho para el sector productivo lácteo en el Ecuador. Y ya no, ustedes son de los Skeptores.